... Repaso en la cancha de español, el equipo de Charlie Batista tenía la chance también prenderse en la lucha, todavía está en competencia pero más arriba todavía recibía al Atlanta de Claudio Nigretti con el Calle Aymar en la platea esta vez no funcionó el utilero que le cambia la camiseta al equipo para el complemento bueno, no dio resultado, primera chance para Atlanta, el centro atrás de Alberto Rolón el remate de Gastón Loli, la pelota que si va cerca, una más en esa primera parte para los de Charlie Batista, el centro de Stein o el remate de Patricio Silva bien por Rodrigo Ginás atajando esa pelota, español que llevaba tres triunfos consecutivos y claro, no cambió la remera para el complemento y por eso no se le dio, como aquí con esta pelota que rebotaba en Nicolás Cherro, sufría Nigretti, el técnico del bohemio, miraba como tenía tantas posibilidades español aquí, tanto alunado a Soriano por posición adelantada y a 10 del final, Atlanta que había llegado muy poquito, consigue su primera victoria con el tiro libre de Miguel González y el 1 a 0 entonces para el bohemio primer triunfo que costó, porque español fue a buscar el empate, centro a ver Soriano define Federico González por arriba, esa fue la última para el local, la del cierre la tuvo Atlanta, Leandro Martínez, no puede convertir y el partido entonces fue para atrás del español, mientras vemos la salida de los equipos, Atlanta le ganó 1 a 0 con el arbitraje de Fernando Echenique y el gol a los 36 del segundo tiempo de Miguel González mientras veíamos los goles anulados y para cerrar